Hola que tal amigas y amigos, les presento la playa Lo de Marcos, una playa no tan famosa en medio de Guayabitos y Sayulita, para que se ubiquen. Te recomiendo visitarla, pues a mi en lo personal me encantó, pero que creen, no nos quedamos ahí, porque las olas son muy fuertes y grandes y nadie se metía al mar al menos todo el tiempo que estuvimos ahí y como mamá, pues busco seguridad ante todo, así que solo estuvimos ahí unas horas y nos regresamos a Guayabitos, pero no dudes en visitarlo, a mi me encantó, me encantó, me encantó.